A poco más de nueve meses de ejercicio del poder, los hechos y los dichos de la nueva administración permiten advertir algunos aciertos, pero también los grandes riesgos que de no atenderse derivarán en un proceso fallido más. Hoy el peligro radica en la tergiversación de la realidad y los causes para transformarla. Ninguna idea supera a la realidad. Cuando se pretende manipularla o desconocerla, no se diga ignorarla, la realidad nos desnuda. Ese es el gran fallo de las ideologías, de derechas e izquierdas por igual, distorsiones y reducciones de la realidad que además pretenden imponerse como pensamiento único, despreciando la perspectiva del otro. Por el contrario, cuando la realidad es asumida, resulta ser una gran aliada. Es entonces cuando se abre el... Es entonces cuando se abre el...